Bueno, este fin de semana en San Roque tenemos una cita con la impresión 3D, algo maravilloso. Tienes también talleres. Si quieres conocer este mundo, en la Casa Varela de San Roque tienes toda esta exposición organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque. ¡Anímate! Es gratis. Es para disfrutar y conocer el 3D. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, impresión 3D en el fin de semana aquí en Huerta Varela. que vamos a poder disfrutar realmente de algo que a mí me ha impresionado nada más que ver todo lo que se puede hacer con algo que, bueno, yo era un auténtico desconocido, ¿no? con una impresora 3D, ¿no? David, ¿no? nos va a explicar un poquito en todo lo que nos va a explicar un poquito en todo lo que vamos a tener en este fin de semana y que pueden disfrutar todos los campos gibraltareños que quieran. Sí, gracias, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Talleres 3D, arroba sanroque.es, ¿de acuerdo? En principio va por inscripción y me gustaría veros por aquí, porque la verdad que durante el sábado y el domingo seguro que lo disfrutáis. David, esto para los chavales, bueno, y para todo el mundo, ¿no? Tiene que ser súper interesante trabajarlo, ¿no? Bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a esto, nosotros simplemente un hobby y lo llevamos hasta donde podemos, pero claro, hay empresas y hay un montón de personas que se dedican a ganar dinero vendiendo piezas y haciendo cosas que ya están fuera del alcance de unos pocos. Nosotros es simplemente un hobby y bueno, en fin, lo hemos orientado de forma que sea lo más agradable posible para que el visitante cuando venga pues lo pueda apreciar, aunque la verdad que muchas de las piezas que hay tienen un trabajo extraordinario detrás, de meses detrás. ¿Es complicado iniciarse a esto? No, para nada, solamente un poquito de intención, un poquito de paciencia, claro, y con unos mínimos recursos después de uno iniciar en este mundo que es precioso, además no tiene límite, la imaginación, lo que uno quiera. A la hora de diseñar, tú diseñas lo que tú quieras y lo puedes poner en marcha con una impresora 3D, ya después lo que tú quieras, como de bonito lo quieras. ¿Es un hobby caro? No, para nada, yo entiendo que no, cualquier persona puede comprar una impresora 3D básica de 200 euros en adelante y puede hacer, pues como hice yo, el Freddy Mercury de dos metros allí y está, con una impresora de ese tipo, solamente con un poquito de paciencia y pegamento. ¿Cuántos aficionados tenemos en San Roque, por ejemplo? Bueno, en la asociación actualmente tenemos 30 en San Roque, no sabría decirte, porque como te digo, en lo que es la asociación es de campo de Gibraltar, aquí tenemos gente de la línea, Gezira, de los barrios, y bueno, hay gente premiada a nivel nacional, con premios nacionales, gente que tiene un caché aquí bastante alto en lo que es a nivel nacional, y la verdad que tenemos un buen equipo. ¿Quién quiere tomar contacto con vosotros, qué tiene que hacer? Pues simplemente rellenar el formulario, hemos puesto por ahí unos formularios de inscripción, que lo pueden escanear con el código QR, y nada, en ese momento se ponen en contacto con nosotros y ya nosotros les informamos del procedimiento, del tema de la inscripción, el pago de cuotas, etcétera, etcétera. David, muchas gracias, nos vamos a dar una vueltecita, a ver todo lo que podemos ver, porque para que nos hables un poquito en general, ¿qué podemos ver en la exposición? Me parece extraordinario, nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.